Chicos, bienvenidos al comienzo de la tercera temporada con el Real Madrid Después de ese episodio especial de mercado eterno, casi dos horas La verdad que más corto que si lo hubiese hecho en directo, eso seguro Ese episodio tan interesante yo creo, que vimos el mercado al completo Vimos la Supercopa de Europa donde goleamos al Olympique de Lyon Vimos también el comienzo de Liga, donde ganamos En las tres primeras jornadas a Valladolid, Almería Y Real Sociedad Y vimos evidentemente los fichajes y las ventas de esta plantilla No ha habido grandes cambios No ha habido grandes cambios, es la realidad En el once titular solo ha habido un cambio, la salida de Carabajal Llegó la lluvia pagando 125 millones y hombre Pues Carabajal lo queremos mucho, pero bueno, 125 millones de euros, chao, chao, chao Llegó Sraff en esa posición de lateral derecho Estaba la opción de Alexandrano, pero bueno, yo fiché a Sraff Y después entre los suplentes, salió Pau Torres por 90 millones Hace tan solo una temporada lo habíamos fichado por 60 al Villarreal Y bueno, pues 30 millones más por un jugador que tampoco Sí que tiene buen potencial Pau Torres, pero tampoco era gran cosa Después en los partidos tampoco Fallaba bastante, fallaba bastante, tío Para tener 85 de media fallaba creo demasiado Fichamos al Cuti Romero y también fichamos a Bastos como cuarto central Después de la salida de Nacho que salió ya como agente libre Pepe es el jugador original de Bastos Bastos es el villano de Pepe Así que un gran regreso al Real Madrid sin duda Y después fichamos a Areola Fichamos a Areola, que lo encontramos libre y dijimos Bueno, pues Areola mejor que Lunin Lunin se ha ido cedido con una opción de compra al Ajax Y Areola, pues bueno, ahí está Areola Ahí está Areola, vale Ahí está Areola, chicos Bueno, creo que va a estar bastante bien, tiene 30 años Es un jugador que ya había jugado en Madrid Que viene libre Y que bueno, estará aquí hasta que llegue una buena oferta por él y se vaya No hay más historia Y aparte, hicimos el que creo que es el fichaje del verano Porque es un jugador Es un Rillen De 19 años, que tiene 87 de media Que acaba de aparecer Y que es el Rillen de Mertens Y que tiene 87 de media, repito 87 de media, segundo delantero Delantero del centro de MCO Mirad los atributos que tiene Y es que tiene ya 87 de media con 19 años Y lo fichamos libre Y lo fichamos libre, ¿no? Que sobre todo La gran noticia, chicos Un fichaje yo creo que Sin duda Espectacular Pues con todo esto, chicos Tenemos por aquí Lo que es nuestra maravillosa Inscripción de plantilla Vale, tenemos aquí nuestra maravillosa Inscripción de plantilla Y pensaba que la tenía preparada Pero no No la tengo preparada Así que Sí, nos vamos a esperar Sí, nos vamos a esperar A ver si pillo algún partido En simulación visual Y entre jugadas y jugadas La preparo para Para comentarla O no, mira, mira Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien, tío Cortecito aquí Preparo esto Que pensaba que lo tenía preparado No lo tengo preparado Y os comento la inscripción de plantilla De esta tercera temporada Vale, chicos Ahora sí Tenemos ya preparada Esa inscripción de plantilla Como porteros Tenemos a Tivo Courtois Alfonso Arreola Y Braul No sé de nombre Como defensas Tenemos a Hakimi Militao Casemiro Mundi Odriozola El Cuti Romero Bastos Friendo Pepe Y Miguel Gutiérrez ¿Cómo hacen los campistas? Valverde Cross Marco Asensio Camaminga Brahim Modric Benzema Y Mitchell Y como atacantes Como delanteros Mbappé Alan Vinicius Jovic Rodrigo Y Hendrix Es el Rien Nedryx Mertes Lo he colocado como extremo derecho Todavía no ha llegado a debutar Pero bueno Ya veremos Yo creo que se puede adaptar bien a esa posición Es zurdo Y yo creo que se puede adaptar muy bien a esa posición También delantero centro MCO Ya iremos Iremos probándolo en diferentes posiciones Chicos Aparte Estos fichajes Estas ventas que os he comentado Pues han salido cedidos Muchísimos Muchísimos jugadores Y ojo Mondi parece que va a subir de media Eh sí Parece no Sube de media 89 Pues 89 Media Mondi Casi nada Casi nada El El crack Francés Porque es un crack Es un crack Es una bestia Tenemos un ajeador Actualización del ajeador Mejor dicho Vamos a verla A ver que nos trae Para nuestro filial Que ahora mismo está bastante vacío Joder Y con jugadores de este nivel Tío este de 82 El de 82 Y lo voy a fichar Porque va a tirar a la baja Y va a acabar con un potencial inferior a los 80 Así que Evitamos perder el tiempo Bueno nada Cali es Francia chicos Vamos a empezar hoy con la selección Estamos ya clasificados Además como primeros En papel se ha llevado el premio al jugador del mes de agosto Yo me he llevado el premio al manager del mes de agosto Oye Es que hemos empezado muy bien la temporada con el Madrid Y aquí con la selección Pues a ver Es un partido Es un partido quizá Para que juegue a Rokkes Es un partido para que juegue a Rokkes Voy a quitar Que quitaría a Coman Voy a quitar a Griezmann Vamos a quitar a Griezmann Vamos a poner a Rokkes El enchufado Rokkes el enchufado chicos Kavavinga El enchufado Algún enchufado más Eh no En principio En principio Benzema no Benzema, Mbappé Mendy Pero no 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 hay más enchufados en la selección Vale pues Incluso voy a poner a Dembélé en la derecha Tigo que es todo Tigo que Dembélé puede hacerlo bien Vale a ver que tal Rokkes Combinando con Benzema y Mbappé Rokkes ha vuelto a salir cedido Al Olympique de Marsella ha salido esta vez Y chicos Es el último partido de la fase de clasificación Los hemos hecho todos en visual Vamos a hacer este también Que buena combinación Entre Benzema y Kavavinga Marca Karim Anda Pues Buen movimiento Punto de Bale Se lo ha dejado Ramsey Que entraba solo Joder Gales Ojo esta contra que es buena Viene Mbappé Viene Mbappé a la carrera Mbappé Viene en dos con él Y se lo ha jugado y ha fallado Tío Empate a uno No me está gustando mucho el partido Creo que Creo que Gales nos está complicando Más de lo que debería El palo Ha relojado el palo Que bien Kavavinga Y Rokkes Ahí está Eden Rokkes El enchufado Marcando El que de momento es el gol de la victoria Uy que pasillo Que pasillo Que pasillo Para Kavavinga 1-3 Pues chicos Aquí se va a acabar el partido 1-3 Ganamos a Gales Con tres jugadores Madridistas Kavavinga Rokkes Y el enchufado Rokkes no está en la plantilla Pero es nuestro Es un jugador nuestro Al que renovamos Y al que Hemos mandado A la olímpica de Marsella Pero bueno Oye Hay confianza en Rokkes Hay confianza en Rokkes A ver si sigue progresando bien Y puede tener hueco En algún momento En el equipo Bueno A ver los jugadores Bueno Los jugadores del palo Van a venir Van a venir Quemadísimos Van a venir Quemadísimos ¿No? ¿Sí? ¿No? No lo sé ¿Jugamos contra la Aravés? Uff Hay alguno Hay alguno tocado Hay alguno tocado Vamos a ir viendo Caso a caso Pero hay alguno Que viene tocado Bueno Nuestro calendario Chicos Lo vamos a ver aquí Liga Champions Pero No se van a ir de rivales El grupo de Champions Lo vimos De hecho Vamos a hacer un repaso Al grupo de Champions Chicos Y hacemos así Una pequeña predicción De los equipos Que pueden llegar a octavos Nuestro grupo Lo dejamos para el final Pero vamos Vamos a pasar primeros Si no hay nada raro Tenemos Liverpool Roma Wolfsburg Victoria Pilsen Hombre Liverpool Debe pasar Y entre Roma Y Wolfsburg Mira Voy con el Wolfsburg De Antonio Blanco Pero creo que va a pasar La Roma En el B Tenemos al Manchester Al Betis 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 Y hombre Me voy a creer Al Betis Oye Ya que ha llegado hasta aquí Oye Yo creo que puede ser Superiores que en Marsella NC PSG Piemonte Caccio Braga La Coutinho Moscú PSG La Juve Barça Dormund Ajax Galatasaray Barça Y Dormund Diría yo Totesame Inter Sporting Brujas Totesame Inter En el F City Leipzig Spartak Y Copenhague City Leipzig Y aquí en el G Alerigo de Madrid Milán Ocheclapa Chenderlech Alerigo de Madrid Milán Deberían pasar En este grupo En el nuestro Pues nosotros Y el Olympique de León Digo yo El resto son Dinamado de Kiev Y CSK de Moscú No es un grupo difícil Para nada No es un grupo Para nada difícil Tiene que Si con suerte Se van quitando puntos Entre ellos Igual conseguimos ser primeros Incluso con dos jornadas De antelación Si no Si el León Empieza a puntuar Y empieza a ganar Todos sus partidos Pues entonces Habrá que Habrá que luchar La clasificación Hasta el final Vale Tenemos partido Contra la Alavés A ver Militán 84 De forma Me lo voy a cargar Partido para De Kuti Romero Y después Asaf está en 91 Alverde está en 90 Lo voy a dejar Porque hasta el partido Contra la Alímpica de León Hay tiempo Si 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 Lo voy a dejar Hendricks por cierto Ya con soltura 98 Vale Hendricks ya voy a poder Utilizar la partida La próxima jornada Voy a poder empezar A utilizarlo Pues nada chicos Real Madrid ya lo ves Cuarta jornada de liga Hemos ganado las tres anteriores En simulación rápida Serán cuatro No No son cuatro No No son cuatro No iba a durar tanto la racha Una oportunidad de la Alavés Un gol Ocho tiros nuestros Tres oportunidades solo No hemos tenido muchas oportunidades A pesar de Tirar ocho veces Y nada Hemos matado mejor de la Alavés Con una oportunidad de gol de la Alavés Y Y un aplauso Y Sporch Y todo esto Y Esto que es Esto es el juego Que lo vamos a quitar Para no me salte aquí Tóper ahí de la UEFA Saludos A la UEFA Ahí está UEFA Champions Venga quítame esto ya Quítame esto ya Y vamos a la Champions Chicos Comienza la Champions Comienza la Champions Y venimos justo después En empate de mierda Primer empate de la temporada La simulación rápida La simulación rápida Y ¿Qué ha pasado aquí? Los Villarreal se ha roto Ah vale Os cuento chicos Los Villarreal Porque se ha roto No sé qué ha pasado aquí Os cuento He tenido que repetir El último día de mercado Porque Se me fue la luz Y no pude guardar la partida Y en ese último día de mercado Bueno me llegó una oferta Por Michel Pero dije A ver Si en el vídeo que yo he grabado Michel no ha conseguido irse No voy a aceptar ahora la oferta Para ya ser que se vaya Y entonces ya cambiamos la plantilla Y no quería eso Vale entonces Llegó una oferta de Aston Villa No la acepté Pero llegó otra del Villarreal Justo cuando acabó el mercado Y esa sí la he aceptado No sé por qué parece como rechazada Se ha rayado el juego Yo esa oferta sí la he aceptado Bueno no lo sé Ha llegado ahora uno del Wolfsburgo Vamos a negociarla Para que sea Una cesión corta Ah no Claro No la de Villarreal No la he aceptado La he delegado para que fuese Cesión corta Y parece que Villarreal Ha rechazado eso Vale pero simplemente eso Y ha llegado ahora otra Por Lucas Michel Y bueno Si sale cedido en invierno Mejor Mejor Bueno Debutamos en la Champions Contra la Olympique de Liga Venga rueda de presa Venga ¿Qué me vais a preguntar? Si somos candidatos a la Champions Pues evidentemente sí Hemos ganado las dos anteriores Sí somos candidatos Muchas gracias por esperar Enseguida pasaremos a las dos ¿Creéis que el equipo está capacitado? Pues evidentemente sí Si hemos ganado las dos anteriores Pues sí hombre Claro Claro que somos candidatos Y somos favoritos seguramente ¿Crees que podéis empezar con una victoria? Hombre Me sorprendería que no Después de ganarle 6 a 1 Precisamente La Olympique de Liga La Supercopa de Europa La Olympique de Lyon No sé si Villaliga Se ha clasificado Pero vamos Como campeón de la Europa League Se ha clasificado Pero no sé si además Como campeón de la Europa League También como Como Uno de los tres primeras En la liga francesa No lo sé Pero bueno Esta Olympique de Lyon Le metimos 6 en la Supercopa de Europa No creo que le vayamos a vendre ahora 6 Pero Hombre Me sorprendería no ganar el partido Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que Me sorprendería no ganar este partido Vale Están todos listos Incluso Hendrix Puede tener su oportunidad Hendrix Vamos a esperar La oportunidad de Hendrix Que espere Quizá la segunda parte Lo saco a jugar Pero su oportunidad que espere Vamos a confiar en nuestro bloque El bloque que nos hizo campeón Y el que nos va a hacer ganar ahora Espero Que balón ha colado Que ha seguido para Mbappé Es verdad que Que parece que ha tocado Uno de los defensas Y ha quedado ahí rebotado un poco Pero Asensio El centro para Haaland Después de ese pase de Kroos primero 2 a 0 Vamos Ha entrado esa Claro que sí Creo que ha sido el pase de Sáfara en Mbappé Doblete Y 3 a 0 Nos vamos a ir al descanso 3 a 0 Gran primera parte Partido controlado Y cuanto más goles Mejor Por si acaso después Para la diferencia de goles Y estas cosas Asensio Haaland Y otro gol 4 a 0 Esta contra Vinicius 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 Vale No ha fallado Gracias Gracias Que hay veces que Estas ocasiones la falla 5 a 0 Haaland El centro para Valverde 6 a 0 Valverde Se la regala a Luka Jovic 7 a 0 Ha pitado Ha pitado estando Jovic En la frontal No sé Podría haber dejado esa jugada No la había perdido ni nada Pero bueno 7 a 0 Tampoco Tampoco lo vamos a cagar Le hemos metido ya 7 goles al Lyon Suficiente humillación Ha sido ya 6 a 1 La Supercoba Europa 7 a 0 Ahora el Lyon está claro Que no es rival El Lyon está claro Que no es rival Y eso que es el mejor De nuestro grupo Si el mejor de nuestro grupo Después de nosotros Evidentemente Le hemos metido 7 Pues hombre No parece que vaya a ser Una fase de grupos difícil No da esa sensación Vamos a continuar ahora Con la liga chicos El Barça De momento Tiene pleno de victorias Por lo que está Por delante Y nosotros Pues bueno Dependemos de que al juego Le apetezca Que ganemos nosotros Que gane el español Que empatemos Ya Como lo vaya viendo La simulación rápida Vale Cambios Para el partido Pues mira Vamos a ir tocando cositas Camavinga Oriozola por ejemplo Hendricks Hendricks delantero Hendricks delantero O no No Delantero Extremo Extremo Vinicius en la izquierda Él en la derecha Y en mape En mape en punto de ataque Vale Vamos así Probando Probando cositas Modric 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 ha entrado ya En un punto de De no retorno Modric ha entrado ya En un punto complicado Bueno Hacemos varios cambios Español Real Madrid En el Real Clote Partido Español Y que pasa aquí Pues Ganamos 1-3 Bien En mape en mape Y en mape Joder En mape En mape increíble En mape tío De 3 en 3 Marcan la liga Bastante más que Haaland No sé muy bien por qué Pero Pero eso sí tío La simulación La simulación lleva a en mape A marcar 7 goles Y Haaland Pues no sé si ha marcado La liga todavía No lo sé ¿Eso qué es? Marcando el ritmo Goles 7 Récord de la competición 50 Goles previstos 53 Partido 5 Goles por partido 1-4 Récord de la competición 50 goles 50 goles en liga Pero esto es el Esto es el récord real De Messi ¿No? ¿Me equivoco? Este es el récord real De Messi ¿No? Que marcó 50 goles En una temporada No es un récord De aquí del modo carrera ¿No? No No recuerdo yo Ningún jugador Que haya metido 50 goles Aquí en el modo carrera No, no, no Debe ser el récord El récord real Sí, real de Messi Pues Oye, interesante Que te metan el récord Aquí en el juego Y te lo comenten y tal Esto es algo Muy de fútbol manager Muy de fútbol manager Pero Pero me gusta Me gusta que esté aquí también Oficina renovación con Francia Por supuesto ¿No? Hemos sido líderes del grupo En la fase de clasificación No hemos hecho mucho más En esta temporada Así que Bueno pues Renovación Merecida Hombre, sí Si es que tampoco Si es que hemos ganado casi todo ¿No? Hemos ganado Portugal Hemos colegado en varios partidos Yo creo que Yo creo que sí Que era justo Vale Partido ¿Contra qué jugamos? Granada, ¿no? Es el Granada Creo que después hay No sé si justo después Ahora hay Champions O qué Pero Venga Vamos a echar un vistazo Ahí a los cambios Por ejemplo Asensio fuera Brahim dentro Sí Brahim dentro Podría ser Benzema también podría ser Pero bueno Va a ser Brahim En defensa Casemiro está más cansado Que Milita Vamos a quitar a Casemiro Mendiz ha sido un poquito cansado Vamos a dar oportunidad ¿Por qué no? A Miguel Gutiérrez Y así chicos Pues poco a poco Vamos cambiando En mape No lo voy a quitar Y Vinicius Podríamos poner a Rodrigo A la derecha Sí Podríamos poner a Rodrigo A la derecha Vale Vamos moviendo el equipo Vamos haciendo cambios Rotaciones un poquito Real Madrid-Granada Y 3-0 Bien Marca Jovic Muy bien Marca en mape Y marca Valverde Vale Pues otro gol más en mape Que sigue Que sigue sumando Sigue sumando Suma y sigue Suma y sigue Kilian en mape Que dudo que llegue A los 53 goles Que estaban previstos Dudo bastante Que llegue a tanto Vale Granada Entre semana Valencia El fin de semana Y después Champions Vale 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 La convocatoria Para la selección El 29 de septiembre A ver Voy a Voy a echar un vistazo rápido Voy a echar un vistazo rápido Porque tiene pinta de que aquí Me han movido cosas A Benzema lo han quitado De la selección Porque si Han convocado a A War Que no se porque no lo había convocado yo Tiene buena pinta Me llevan 5 centrales Déjate Déjate Tío Que me habéis hecho aquí Tío Porque siempre me cambian la convocatoria No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Aquí me están Sobrando Me están sobrando Me están sobrando muchas cosas Me están sobrando muchas cosas Espérate Espérate Vamos a ver la selección Y vamos a buscar a quien me falta Aparte de los enchufados Aparte de los enchufados Martial Martial fuera Me llevo a lemar Después Lloris Lloris tendrá los años que tendrá Pero Meslier tiene 23 Pero tío 80 y media ¿Qué hacemos con Meslier? Llevo a Lloris Mañan el titular ya Lleva ya tiempo siendo el titular Mañan Pero Lloris como suplente Como capitán Como jugador veterano Areola adentro Me está sobrando Iconé Me está faltando Benzema Me está sobrando Me está sobrando quizá en Kunku Porque tengo muchos jugadores defensivos No, es que en Kunku tiene más Mbélé que en Don Belé Pues me está sobrando en Don Belé Me lleva a Camavinga Diaby es bastante bueno, eh Lo doy como dato Diaby es bastante bueno ¿Qué extremos tenemos? Tenemos Mbappé de Mbélé Mbappé de Mbélé Mbappé de Mbélé Coman Mbappé de Mbélé Coman Mbappé de Mbélé Coman Me tengo que cargar a alguien Porque Lemar no No lo utilizo extremamente Mira, me voy a cargar a Lemar Y me voy a llevar a Diaby Y después como defensa Me está sobrando jugadores Pues igual no me he cargado a Lemar Porque me está sobrando jugadores en defensa Es que me está sobrando jugadores en defensa Llevamos a Menditeo Menditeo, Mukiele Y Diñe Y Diñe Y después centrales Baranquín, Pembe son los mejores Junto con Koundé Y Upamecano Leglet fuera Y me llevo O Alemar o Endembele Ah no, espérate No, me está faltando Me está faltando Roques Me está faltando Roques A ver esto como se busca Buscar por nombre Roques Roques vuelve a la selección El enchufado El regreso del enchufado, chicos Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo? Igual habría que plantearse Dejando el episodio Igual el del Valencia Es el último partido Vale, Roques convocado Y yo tengo Yo tengo porteros por ahí perdidos Tío Yo tengo porteros por ahí perdidos Mira, pues Al final no voy a llevar mayores Pues al final no voy a llevar mayores ¿A qué portero tenemos nosotros Por ahí perdidos? Tenemos varios No están en mi plantilla Por lo que no puedo buscar Directamente mi plantilla Pero Por ejemplo Tessier Tessier es portero nuestro Tessier es portero nuestro Me lo voy a llevar Tessier el enchufado Tessier El enchufado Ahí está, 73 de media Pues mira Me cargo Lloris Y así me llevo también a Areola Que vaya con la selección A echar el rato, ¿no? Sí, yo creo que está bien Bueno, hasta chicos Así está el tema Así está el tema con la selección Creo que es Prácticamente la misma que antes Me he llevado Diaby Como no hay incorporación Me llevo en Kunku también a Aguar No sé ¿Quién queda fuera, tío? Si meto a tontos jugadores nuevos Están quedando jugadores fuera, ¿no? Están quedando fuera Lemar Está quedando fuera Don Belé Y Fekir Fekir es el que está quedando fuera también Fekir Vale, pero ya estaría La selección Renovación y la selección francesa Vale, ya nos preocuparemos por ellos No, realmente no nos vamos a preocupar por ellos Hemos terminado ya la fase de clasificación Ya los que vienen son amistosos Los amistosos Simplemente preparad Un once y ya está Pero es emoción rápida Ya los páranes de selecciones A partir de ahora Eh... Rapidito Algo rapidito Has tenido unas actuaciones impresionantes Sí, puede ser el equipo contra el nivel Sí 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 ¿Cómo vas a motivar a tu equipo Para que se tome el partido en serio? Pues porque el Valencia El Valencia juega su partido del año Contra el Real Madrid Si me está viendo Alguna fijada valencianista El Valencia juega su partido del año Contra el Real Madrid En ese partido lo dan todo Y después Pues... Hacen lo que pueden Pero su partido del año Es contra el Real Madrid Y por eso tengo que convencer a mis jugadores Oye, cuidado con esta gente Porque este es el partido Su partido del año es este En Mestalla Y contra Madrid Y en el Bernabéu también Vale, eh... Once de gala También físicamente Once de gala Once de gala No hay cambios Once de gala Valencia-Real Madrid En Mestalla Es su partido del año Cuidado Uy, 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 uy Uno, dos Ganamos el partido Gol de Rodríguez Gol de Fernan Mundi Y con esta victoria, chicos Vamos a despedir el episodio de hoy En el siguiente Seguiremos con la Liga Con la Champions Ganando Y goleando Como en la Olimpídeo de León Con ese maravilloso Espectacular Fantástico 7-0 Hay acuerdo para la excesión de Brawl Vale Eh... Vale ¿Michel qué? Vale, Michel está negociando con el Wolfsburgo Eh... Brawl parece que se puede ir al Huesca No va a jugar en el Huesca Pero tampoco va a jugar en mi equipo Mejor que se vea cedido Y avanzamos, avanzamos aquí un poquito Michel ha sido cedido Vale Confirmamos la excesión de Michel al Wolfsburgo Probablemente Brawl también se vaya al Huesca Pero lo veremos Y lo comprobaremos Y lo confirmaremos En el siguiente episodio Este acaba aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!